Digamos que es una caricaturización y exageración de las experiencias que yo tuve con mi hija mayor cuando era una adolescente. Pero ustedes me dejan hacer una fiesta re loca con todos mis amigos, ¿sí? Estamos en casa por cárcel. La tercera temporada es todavía más extrema que las dos anteriores. Un poco la misma respuesta de la audiencia y un poco el mismo desarrollo de la historia han llevado a que tengamos cada vez más audacias, a que tengamos cada vez más intensidad y de la mano de eso, cada vez más humor. Entonces yo creo que esta tercera temporada tiene un desarrollo mucho más extremo y mucho más divertido que las anteriores. Yo creo que tenemos, sin lugar a dudas, la mejor de las temporadas. Por las mismas características de La Nena, porque de una u otra forma sí es una serie bastante atrevida, bastante disruptiva. Habla de algunos temas que de pronto en la televisión abierta pueden tener ciertas resistencias o de pronto también con un pequeño ajuste podría incluso ir a la televisión abierta. Por ahora lo que nos interesa es ver cómo nos baila en el teatro y a partir de ahí empezar a pensar cuál sería el siguiente paso y a dónde deberíamos migrar. Yo he tenido que hacer un trabajo bastante interior, bastante de confrontación con el oficio, pues porque yo venía de escribir telenovelas, de escribir seriados en la televisión, implica un esfuerzo de dilación en las dramaturgias. Luego empecé a trabajar en el cine, que ya implica un mayor nivel de condensación. Luego empecé a trabajar en el teatro, que incluso exige todavía más condensación que el cine. Y ahora empecé a navegar por las áreas del contenido digital y de los formatos cortos en contenido digital que exige todavía un mayor nivel de compresión de la dramaturgia. Entonces por fortuna he venido haciendo como un camino por etapas y ha sido todo un descubrimiento también para mí y ha sido también todo un esfuerzo y todo un camino que hoy en día agradezco porque me ha revelado algunas cosas que si no hubiera sido por la oportunidad de trabajar para series de este tipo y para Caracol Play, pues tal vez no habría podido descubrir. Vamos a tratar de entender, acabar de entender este universo para poder hacernos un lugar y poder seguir desarrollando contenidos para este mundo digital que es tan importante, que ya no es el futuro como siempre se decía, sino que es el presente también. Yo creo que la comedia apela al más noble de los sentimientos o a la más noble de las reacciones del ser humano que es la risa, ¿no? Creo que la risa tiene un poder catárquico, tiene incluso, hay quienes dicen que tiene poder sanador, tiene poder de crítica, tiene poder de reconciliar al ser humano con lo mejor de él mismo. Entonces esa relación entre la comedia y la risa creo que lo hace en un medio muy noble y un medio que por lo menos en el caso concreto mío ha sido generoso conmigo. Inicialmente La Nena era una idea que tenía yo para hacer una película. Digamos que es una caricaturización y exageración de las experiencias que yo tuve con mi hija mayor cuando era una adolescente. Yo tengo dos hijas, tengo dos nietas, mi rol como padre de mujeres y de niñas, sobre todo mi hija mayor cuando era adolescente fue una niña un poco mesia, un poco inquieta. Hoy en día es una señora muy respetable. Siempre esa experiencia de padre de niñas y de niñas con este tipo de comportamientos me estuvo rondando en la cabeza pues porque generalmente el escritor habla de los temas y de las vivencias que lo tocan. Ya había hecho una película un poco con el tema que se llama El carro, pero tenía una idea rondando con un personaje mucho más extremo que lo que había vivido. Tenía esa idea para una película pero cuando empecé a hablar con Marcelo y pensamos a contener la posibilidad de que yo hiciera un producto para digital pues le propuse la idea de La Nena, le pareció bien y echamos para adelante. Bueno, pues esta es una invitación muy especial para ver la temporada 3 de La Nena. Lo uno que les puedo garantizar es que van a pasar un rato muy divertido. Gracias por ver el video.